Sí, siéntese como en su casa, el hecho de que usted no pertenezca a la Iglesia Católica, no crea que es nuestro enemigo, es simplemente un hermano que ha salido de la Iglesia, usted mismo lo dijo, y que enseña otra doctrina, y hoy podemos escucharle. A ver si podemos hacer un diálogo o compartir sin necesidad de que haya árbitros. O sea, que usted hable, y expresa sus ideas, yo lo dejo hablar, y luego yo hablo, usted me escucha, ¿de dónde viene? Segundo, ¿cómo se llama su religión? Si no puede decir por qué se salió de la Iglesia Católica, nos ayudaría mucho a nosotros, y sería un testimonio para el mundo, y luego ya entraríamos, primero preséntese, y luego entraríamos a ver de dónde viene, cuál es su iglesia, o sea, nos presenta su iglesia. Soy fulano de tal, fui católico, me salí por esto, y ahora pertenezco a tal iglesia, y esta iglesia la fundó Julano de tal, en tal fecha, nos dice, nos presenta su iglesia, para nosotros escuchar y saber con quién estamos hablando, porque no lo conocemos. Quizá se escucha, ¿verdad? Estoy un poco tenso, ven, porque yo nunca había hablado frente a mucha gente. Me da gusto saludarles, yo fui católico, así como todos ustedes, leí la Biblia, un poco, y después leí más, y miré muchas cosas que no concuerda a la católica romana con la doctrina de Cristo, y decidí abandonar las prácticas católicas para servir a mi Redentor, al que está allá arriba, sentado a la diestra de nuestro Abba, de nuestro Creador. Y ahora soy discípulo de Cristo, no he encontrado una congregación donde congregarme, pero sé que mis ojos están puestos en el Salvador, en el autor de la vida, Jesucristo de Nazaret, y en ninguna otra cosa hecha por manos de hombres. Los dioses hechos con manos de hombres no son Dios, mis amigos, les aprecio, les amo, les quiero. A ti también, Luis Toro. Pero, amigo, miré algunos videos tuyos, eres valiente, no te asustan los truenos, sé que es, y ahorita me acaba de amenazar una persona allá afuera, que si les falto el respeto, me mandan para arriba, pero, y así es, porque dijo, si está, el bendito nos dice así, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, nacerán ríos de agua viva de su interior, pero debemos conectarnos con el verdadero Jesucristo, que desde el palo ni madera ni lo representa, ningún objeto hechos con manos de hombres, ni para ti, mi amigo, porque tú me hacías enojar, que me manden para arriba, pero sé para dónde voy, y para el que me amenazó también, arrepiéntete, porque Cristo murió por ti, y tienes que agarrarte de Él con todo, con todo, mi amigo, porque mañana ya no hay salvación, está escrito claramente en la palabra de mi Salvador, que el hombre muere una vez, después del juicio, no importa que también, otras ideas, dogmas de humanos, que te purgan para ir al cielo, pero Cristo compró tu alma, a precio de sangre, a precio de sangre, yo tengo cuatro años, que salí de prácticas católicas romanas, porque no concuerdan con lo que Cristo enseñó, por ejemplo, un escapulario, por ejemplo, invocar a María, cuando el muerto está muerto, María no escucha, pues eso está en, por ejemplo, está en, estoy un poquito tenso, pero el Eterno me ayudará, gloria a Él, el que respire, tiene que alabarlo a Él, porque Él nos compró a precio de sangre, está en Hechos, por allá, y tú lo dijiste Luis Toro, Roma, mi amigo, es impostora, tú predicaste a toda esta gente, mi amigazo, te amo, te estimo, en antes me causabas enojo, ahora me causas, mi amigo, me causas, me causas, me causas, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pero me causas, compasión, cuando miro, cómo tiene la sagacidad, la estrategia, para usulpar, a toda esta gente, y decirles que Roma, fue fundada por Cristo, eres una estratega, lo haces muy bien, tremendo expositor, eso lo haces bastante bien, y no se fue, porque dijo, si me faltan al respeto, los mando para arriba, mándenme para arriba, estoy dispuesto para ir, para arriba, pero, cantinflas, y Chespirito, te quedaron cortos, los entretienes, como payaso, mi amigo, como un verdadero, payaso aquí, te desplazas, con sagacidad, con tristeza, y abuelo, pero no, los llevas, a la vida de Cristo, entonces, a mí me habían dicho, en Roma, las doctrinas, del Vaticano, la matriz, católica, de allá, trae doctrinas, diciendo, que Pedro, fue un papa, en Roma, y la Biblia, dice que no, la Biblia, dice que fue, apóstol de Cristo, y salió, del cuerpo, y se fue, a perpetua eternidad, donde dice la Biblia, que Pedro, fue, o fundó, el Vaticano, católico, allá en Roma, mi amigo, lo haces muy bien, pero los estás engañando, y estoy tenso, y nervioso, un poquito, porque mira, es mucha gente, y uno me amenazó, le voy a pedir un favor, les pido a todos, a la audiencia, por favor, sean respetuosos, del hermano, gracias, dejenlo hablar, no les pasen el respeto, enseñemos, les que estamos, preparados, y estamos educados, les tengo por favor, respeto, si, a nadie va a mandar, aquí, él está, está seguro, con nosotros, si o no, a ti, si, bueno, respeto, por favor, gracias, ok, bien, decía yo, dejé, la práctica, de la iglesia católica, romana, voy a cumplir, cinco años, casi, me bauticé, con el bautismo, de la biblia, no con dogmas, bautismales, de humanos, sino, se me predicó, la palabra, creí, y fui bautizado, pero es un tema, yo, tú, lo que miro, Luis Toro, lo haces bastante bien, como te memorizas, los versículos, les agarras uno acá, y le distorsionas tres acá, y luego, la iglesia de Cristo, lo repites continuamente, y con psicología, lenguaje corporal, los manipulas, mi amigo, tienes un tremendo don, te lo admiro, pero llévalos, a la verdad, Luis Toro, la salvación, no viene de Roma, viene de los judíos, si sabes eso, si lo sabes, donde la Biblia dice, que Cristo, le mandó, a Pedro fundar, el, el catolicismo romano, el Vaticano, e ir por el mundo, invocando a María, como invocaban a María, si María murió, quien tiene, amigo, me puedes leer, 528, de Juan, en delante, para, y que se te quede aquí, mi amigo, Luis Toro, en la mente, reténlo, y así como le repites, diez veces, ah, un versículo, Juan 528, en delante, así que se te quede a ti, y leelo varias veces, Juan, no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá, ahora, cuando todos los que están, en los sepulcros, oirán su voz, ahí, hagamos pausa, María murió, no se fue arrebatada, como dice Roma, la matriz católica, viene, predicándoles un evangelio falso, como Gálatas, 1, 8, dice, no, si os predican otro evangelio, sean a tema, vienen predicándoles, que María fue arrebatada al cielo, viva en cuerpo y alma, y ahí dice, que no, y dice, que los muertos, va a llegar la hora, que los muertos, van a escuchar su voz, María murió, y ahorita, aunque tú le clames, como la invocaban, y cuando muere un muerto, en el cajón del muerto, le claman a María, con nueve rosarios católicos, donde está la doctrina de Cristo, amigo, llévalos a la verdad, no tienes, temor de Dios, mira, yo tengo, estoy un poquito tenso, ves, pero me pueden mandar para arriba, como dicen, sé para dónde voy a ir, pero, cuando predicas ese evangelio, que Gálatas 1, 8, dice, si os predican, otro evangelio, sean a tema, Cristo dijo, vayan, y prediquen, mi evangelio, por el mundo entero, hagan discípulos míos, ustedes van, y predican rosarios a los muertos, rosarios católicos, por todo el mundo, Lucas 24, 47, que dice, es la verdad de Dios, Luis, lo haces bastante bien, eres un tremendo, tienes el don profético, mi amigo, 24, 47, y que se predique, que si predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ahí vemos como la Biblia es, categóricamente, arrepentimiento, y perdón, de pecados, Cristo dice, el que promenca, será salvo, pero luego le ponen un dogma humano, que también puede centrar por el pulgatorio, pagando misas a la religión católica romana, cuando la Biblia dice que Dios no puede ser sobornado, cuando el apóstol, apóstol a Pedro, iba, en Hechos, 3, 6, cuando el cojo estaba ahí en el templo, la hermosa, el cojo pedía una limona, estira la mano, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, y no cobró una misa, para salir del pulgatorio, una misa de sanación, gratuitamente, lo hizo todo por Cristo, lo hizo Cristo por nosotros, él dice allá en Romanos 3, Romanos, parece 3, 23, somos justificados, gratuitamente, ustedes tienen otros intercesores, mediadores, cuando la Biblia dice, que hay un solo Dios, y un solo mediador, un solo Dios, ¿cuántos Dioses? ¿cuántos Dioses amigos? uno, ¿cuántos mediadores? un solo mediador, ¿por qué es un solo mediador? porque uno solo, nos compró, a precio de sangre, cuando van, que hay otras formas de mediar, es un dogma, y es un invento, Pablo, y yo no vengo con palabras, de humana, palabras, de humana sabiduría, para que no hagan mal, a la cruz de Cristo, y, vuestra fe, esté puesto en el Evangelio, si gustas, hablamos de, de Pedro, y si fundó el Vaticano, simplemente, yo le dije, que se presentara, y presentara a su iglesia, pero, veo que tiene afán, de hablar de muchas cosas, yo le digo, vámonos despacio, que podemos hablar, de muchas cosas, pero, primero, desde que usted llegó, llegó diciendo, que lo querían matar, que cuidado, que yo lo iba a matar, desde que llegó, sepa, que aquí hay cristianos, que aman y no matan, el ladrón, juzga por su condición, a mí me está haciendo pensar, que usted, actúa de esa manera, porque desde que llegó, lo primero que dijo, que me van a matar, o me van a no sé qué, me van a matar, ahora me dice, que alguien lo va a matar, usted como que, es familia, de los presidentes, de Venezuela, que anda, que todo el mundo, lo va a querer matar, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene preocupado, porque así, así hermano, son los mentirosos, si usted venga, dígame, esta persona, búsqueme la persona, esta persona, me va a matar, así, claro, 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 desde que llegó, desde que llegó, viene pensando, que yo lo voy a matar, viene, no sé, ahí está el video, está grabado, que lo iban a matar, que no sé qué, al comienzo, de todas maneras, desde que llegó, está diciendo tonterías, y me gustaría, que fuera más serio, y luego, otra cosa, habla, de que, el payaso, el público, está viendo, quién es el payaso aquí, usted, usted simplemente, puede decirlo, que a usted le venga en gana, pero el mundo tiene ojo, estamos filmando, el mundo entero, se da cuenta, que usted está haciendo, el papel de payaso, y, y, eso se llama, en psicología, se llama proyección, proyección, se llama en psicología, y, yo simplemente, he venido, a compartir, con la palabra del Señor, y el mundo entero, tiene los videos, si yo no les hablo, con capítulos y versículos, está bien, pero les he hablado, con capítulos y versículos, y puedo hablarle, a usted también, pero de ese cuenta, algo muy importante, no sabe ni qué es, sabe que se salió, de la iglesia católica, a qué religión pertenece, ando buscando a ver, ando buscando a ver, no sé de qué religión pertenezco, y, 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 y dijo, que solamente servía a Jesucristo, pero, mire cómo se le tapa la boca, a una persona, que dice, tener la verdad, pero de puro, bla, 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 en Efesios capítulo 3, versículo 20, si quiere usted me lo lee, porque no hablamos, si Pedro, no, ya va, es un momento, que yo primero tengo que decir, las mentiras que usted dijo aquí, tengo que aclararlas, tengo que aclararlas, Efesios, 3, 20, si lo lee él, porque yo no puedo dejar, que usted diga todas las mentiras aquí, y que se queden así, como si nada, las mentiras, aquí venimos a esto, que las mentiras, salgan a la luz, punto, si el mentiroso soy yo, el mundo lo va a ver, si el mentiroso es usted, ya puede usted decirme, mentiroso, payaso y todo eso, y se le respeta, pero el que tiene ojos ve, y el que tiene oídos oye, usted se cree más listo que los demás, y resulta que la gente lo está viendo, la gente lo está observando, entonces, a la prueba me remito, él dice que él no tiene iglesia, que él está buscando, se salió a la iglesia católica, y solamente Cristo, aquí así, venga para que vea, venga, aquí lo tiene, escuchen lo que dice la Biblia, para que se den cuenta, que estas personas así, no saben ni dónde están parados, que traen doctrinas falsas, puras mentiras, engañar a los tontos, si yo no conociera la Biblia, él me engañaría tontamente, pero con lo que dice la Biblia, la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, le voy a mostrar, queridos hermanos, que lo que él dice, que se salió de la iglesia, y ahora busca a Dios a su manera, él solamente con Cristo directamente, eso, está prohibido en la Biblia, y eso no es correcto, y a aquel, que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, de lo que pedimos, o entendemos, estamos claros, de quién estamos hablando, de Dios, a ese Dios, según, el poder que actúa en nosotros, a ese Dios, a él, sea gloria, a ver si él tiene razón, o si es un payaso, aquí haciendo monerías, escuche lo que dice, a él la gloria, a él sea gloria, en la iglesia, otra vez, otra vez, a él, a él, sea gloria, en la iglesia, si él dice, que no tiene iglesia, le está dando la gloria, a maldraque el mago, o a Petronilo, o a Pánfilo, o quién sabe a quién, pero a Dios, no, a Dios, se le da la gloria, en la iglesia, él puede decir lo que sea, y se le respeta, porque es una persona, y merece respeto, y merece consideración, claro que sí, pero a mí me interesa, que el mundo entero, se dé cuenta, que cuando una persona, se deja engañar, por Satanás, diciendo que puede agarrar la Biblia, y leerla a su manera, y predicar lo que a él, le venga en gana, esa persona, va a parar en el error, y va a ser engañada, y va a engañar a los demás, y hasta cuando, se le da la gloria a Dios, y dice, a Dios, se le da la gloria, en la iglesia, y observe, que no se para la iglesia, de Cristo Jesús, la iglesia está unida, a Cristo Jesús, él dice, solamente Cristo Jesús, ese solamente Cristo Jesús, no dice la Biblia, a Dios, se le da la gloria, solamente Cristo Jesús, dice, a Dios, se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, ponga cuidado, otra vez, a él la gloria, a él, sea gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, vamos a ver, hasta cuando, hasta que llegue este hermano, por todas las edades, por los siglos, de los siglos, amén, palabra de Dios, te amamos, Señor, nosotros somos creyentes, el que le crea a un hombre, es un creyón, el que le crea a Dios, es un creyente, respetamos a este hermano, porque es persona, y merece respeto, pero no le creemos, porque es un simple mortal, como cualquiera de nosotros, él podría escribir, su propio evangelio, pero, la palabra de Dios, que ya está escrita, nos dice, que a Dios, se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, y todos los tiempos, y termina diciendo, amén, que significa, así es, así será, guste lo que no le guste, aunque él venga a decir, otra cosa, eso es lo que la iglesia, enseña, San Pablo, San Pedro, dice algo, en segunda de Pedro, 1, 20, que él no tomó en cuenta, él dice, agarra las escrituras, y va, no tiene iglesia, ni nada, él por su propia cuenta, va a interpretar las escrituras, la va a estudiar a su manera, vamos a ver si eso está permitido en la Biblia, vamos a ver si está permitido, si no está permitido en la Biblia, mis respetos, si está permitido en la Biblia, igualmente, pero el mundo entero, ha de saber, que nadie, puede interpretar las escrituras, por su propia cuenta, escuchémoslo, entendiendo, primero esto, que ninguna profecía, de la escritura, es, de interpretación, privada, él, interpreta privadamente, la escritura, porque no tiene iglesia, se salió de la iglesia de Cristo, y la interpreta privadamente, y él jura, y rejura, y se siente orgulloso, de saber, diciendo que está en la verdad, ahora comprenden, cuál es el afán mío, de formar a los católicos, para que no caigan, en esa payasada, para que sean capaces, de ver las cosas como son, para que no se dejen engañar, para que se mantengan firmes en la fe, y hay de aquel, que está en contra de la apologética, la apologética no hace ningún daño, la apologética, lo que hace es formar, darle el conocimiento a la persona, que la persona pueda conocer su fe, la pueda vivir, la pueda transmitir, la pueda defender, eso es lo que hace la apologética, pero, la persona, que no toma en cuenta, las sagradas escrituras, termina diciendo, cosas, cosas que no son, y está, muestra, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8, del versículo 26, en adelante, podemos leer, agarrar la Biblia, y entenderla, por su propia cuenta, para eso, está escrito, en los hechos de los apóstoles, escuchemos, y ellos, habiendo testificado, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones, de los samaritanos, anunciaron el evangelio, un ángel del Señor, habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el sur, por el camino, que desciende de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, entonces, él se levantó, y fue, y sucedió, que un, antíope, etíope, etíope, que un, etíope, enuco, funcionario de, Candace, reina de los etíopes, el cual, estaba sobre todos, sus tesoros, y había venido, de Jerusalén, para adorar, volvía sentado, en su carro, y leyendo, al profeta, Isaías, y el espíritu, dijo a Felipe, acércate, y júntate, a ese carro, acudiendo, Felipe, le oyó, que leía, al profeta, Isaías, y dijo, pero, entiendes, lo que lees, pero, entienden, lo que lees, él dijo, y como podré, si, alguno, no me enseñare, y como, podré entenderlo, si alguno, no me enseña, teoló, teológicamente, dice, los hechos, de los apóstoles, que para usted, aprender, la doctrina, la enseñanza, de Cristo, la palabra de Dios, tiene que dejarse guiar, como el Eutíope, y que, Dios mandó a Felipe, para que le predicara, la palabra, porque nadie, puede interpretar, la escritura, por su propia cuenta, es una mentira, es un error, si este hermano, por ejemplo, tuviese, en la cita, donde me diga, que él puede interpretar, la escritura, por su propia cuenta, y fundar, su propia iglesia, y creer, lo que le venga en gana, está bien, pero aquí dice, que no es así, y, como voy a entender, si no hay quien, me lo explique, si no hay quien, se lo explique, puede interpretarlo, torcidamente, a la manera, que le venga en gana, que es exactamente, lo que estamos viendo, desde el hermano, y sigue, y rogó, a Felipe, que subiese, y se sentara, con él, el pasaje, de la escritura, que leía, era este, vamos a ver, si era muy difícil, el pasaje, de la escritura, como oveja, la muerte, fue llevado, y como cordero, mudo, delante, del que lo trasquila, así, no abrió su boca, en su humillación, no se le hizo justicia, mas, su generación, quien la contará, porque, fue quitada, de la tierra, su vida, respondiendo, el eunuco, dijo a Felipe, te ruego, que me digas, de quien dice, el profeta esto, de si mismo, o de algún otro, tan sencillo, como que, saber que estaba, hablando de Cristo, pero no sabía, entenderlo, necesitaba, quien se lo explicara, si en cosas sencillas, necesita, quien se lo explique, como será, en lo demás, por eso, me da dolor, hermano, ustedes no saben, el dolor que tengo, de ver, a un hermano, que fue católico, ahora, envuelto en cosas, que ni siquiera sabe, de lo que dice, y se siente orgulloso, de eso, la ignorancia, es tan grande, que se siente orgulloso, de lo que debería darle pena, ahora, yo quisiera, hacer una cosa, aquí, hagamos un trato aquí, para poder compartir, usted tiene muchas ganas, de hablar, y yo también, necesitamos, que toquemos un tema, usted me dice, cuál tema quiere, pero, no se salga del tema, si se sale del tema, entonces, este, ya tendría que, decirle, pues no, y luego, cuando usted, exprese su idea, usted me dice, qué tema, usted expresa su idea, ya mostró, que no tiene iglesia, sabemos, que Cristo, fundó una, iglesia, él no tiene ninguna iglesia, a Dios, le da la gloria a la iglesia, qué vamos a hacer, pero, vamos a ver, qué tema quiere usted, que tratemos, y trate de darme cita bíblica, sí, trate de darme cita bíblica, el tema que usted quiera, y luego que usted hable, no será mucho tiempo, cuando usted, desarrolle la idea esa, y no me brinque para allí, para acá, sino, esa idea, y yo con todo el gusto, se la respondo, ¿le parece? Sí, me puede dar, como, tres minutos, para, ir al versículo, que dijiste, porque se los cortaste a la mitad, y los dejaste, todavía en la ignorancia, ¿de cuál, de cuál versículo? Esa, pero deja, no me arrebata el micrófono, o lo que, no, pero de cuál, no, pero de, para yo ver, no está bien, pero aquí, todavía no, todavía no, en 1 Pedro 2.20, pero no leíste el versículo 21, si, lo vamos a leer, el versículo 21, ok, 1 Pedro 2.20, pero él, les corta los versículos, y les dice, vean mis videos, pero no les dice, escudriñen la palabra de Dios, para que los, hagan hacer de nuevo, y sean limpios, por, por la palabra, limpios, por la palabra, y el arrepentimiento, les cortaste el versículo 21, 1 Pedro 2.21, 1 Pedro 2.21, porque les leíste hasta el 20, y ahí, te va a explicar, porque nunca, la profecía, fue traída, entendiendo, primero esto, que ninguna, profecía, de la escritura, es de interpretación, privada, ahí va la razón, porque no es de interpretación, privada, porque viene de lo alto, del tercer cielo, viene del Espíritu Santo, la palabra, se le fue dada, a los hombres de Dios, por el Espíritu Santo, los hombres de Dios, hablaron a través, del Espíritu Santo, fundaron dogmas humanos, leeles el 21, porque nunca, la profecía, fue traída, por voluntad, humana, sino, que los, santos, hombres, de Dios, hablaron, siendo inspirados, por el Espíritu, Santo, por eso, no es de interpretación, privada, porque la palabra, los hombres que abrieron la boca, fueron inspirados, por el Espíritu Santo, también lo puedes encontrar, en una, de Pedro, primero de Pedro, uno, doce, me parece, revisen, no sé si me equivoqué, pero por ahí está, entonces, ok, tú dijiste, hay iglesias, estamos llenos, de apostasía, y la católica, está entre ellas, y, un versículo más, para cerrar, si no, ya va, ves como me arrebata el micrófono, porque iba a dar otro versículo, a ver, ya va, un momentico, no, es que, no, 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 a ver, si usamos la inteligencia, que Dios nos ha regalado, usemos la inteligencia, mira, mira, usemos la inteligencia, si lo dejé hablar, mira, porque usted iba para otro tema, usted iba para otro tema, yo lo que quiero es, usted ya explicó, 1.21, ya, me jalaste el micrófono, pero, a ver, mira, pero escúcheme algo, escúcheme, ¿quieres mantenerlo en la mentira, mi amigo? no, solo, solo quiero que, si lo quiero, déjale leer otro versículo, pero está bien, porque, ¿a qué tienes miedo? no, dices que no te asustan los frenos, no me asustan, ok, pero vamos a las condiciones, ¿por qué no quieres que se hable la verdad? si quiero que se hable la verdad, déjale leer un versículo más, si lo voy a dejar, si lo voy a dejar, pero no me asustan el micrófono, si lo voy a dejar, si lo voy a dejar, solamente, solamente escuche esto, escúcheme esto, a ver si es que no lo quiero dejar, solamente lo que no quiero, es que usted se me pase a otro tema, si usted me está hablando, de segunda de Pedro, 1.20, y que yo mentí, él leyó el 21, ya lo explicó, ahora, yo tengo que mirar, si lo que él explicó, es correcto, o es falso, si no, si no lo ha terminado de explicar, entonces, yo dejo que él termine, y lo explique, lo que no quiero, escúcheme bien, no entienda mal, lo que yo quiero es, que usted no se me vaya a otro tema, ¿me capta la idea? si usted no se me va, si usted no se me va a otro tema, entonces, yo con todo el gusto, lo escucho, y usted me da ahí, cuando usted termine de ahí, yo con todo el gusto, hablo, y le vuelvo a dar la oportunidad, pero yo quiero, que usted no venga a ser aquí, si usted vino mandado, a sabotearme a mí aquí, tenga cuidado, porque, yo tengo cara de bobo, pero bien administrada, yo tampoco soy, entonces, entonces, simplemente, yo lo puedo dejar hablar a usted, cuando usted hable con educación, cuando usted hable, y me deje hablar, cuando usted exponga, tranquilamente, pero, no me salte a otro tema, si usted me sigue, hablando aquí, me sigue hablando del mismo tema, explíqueme entonces, porque la gente está esperando, que usted explique, donde diga, que si se puede interpretar, la escritura por su propia cuenta, yo le leí donde dice, nadie puede interpretar, la escritura por su propia cuenta, lo que la gente está esperando, es donde diga, si se puede interpretar, la escritura por su propia cuenta, usted de vuelta, y muéstrame donde diga, que se puede interpretar, por su propia cuenta, que no se, que no tiene que someterse, a los hombres que Dios dejó, que no tiene que someterse, a los apóstoles, que tiene que salir, a interpretarla a su manera, ahí dice, nadie puede interpretarla, por su propia cuenta, porque hombres, inspirados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, fueron los que lo escribieron, de modo, que son hombres, Dios encargó a los hombres, para que nos guíe, y yo no puedo salirme de ahí, para yo interpretarla, a mi manera, si usted me tiene, capítulos y versículos, y esto es la que la gente, está esperando, si no lo hace, usted quiere es, sabotearme, yo no lo voy a permitir, solamente, usted muéstrame donde diga, cada uno puede interpretar, la escritura por su propia cuenta, porque de eso estamos hablando, yo le digo a usted, que no, y usted dice que sí, yo le pruebo con la Biblia, usted compruébeme, que usted tiene permiso, en la Biblia, para interpretar la Biblia, por su propia cuenta, y no se me vaya, por otro tema, porque ahí podrá decir, que yo soy un grosero, un patán, todo lo que yo lo quiero matar, todo lo que usted quiera, pero entonces, no voy a permitir, que me sabotee más, bien mis amigos, sabemos que no es pecado, él piensa que es pecado, que yo hable la doctrina, de Cristo, pero la Biblia dice, en Santiago, uno cinco, si estáis, faltos de sabiduría, arrodillate, orando a Dios, pídele sabiduría, pero tienen vergüenza, de Cristo, y el que se avergüence, de Cristo, él se avergonzará, de los que se avergüenzan, en su venida, que dice, Santiago, uno cinco, si estáis, faltos, y si alguno, y si alguno de vosotros, tiene falta, de sabiduría, pídala a Dios, el cual, da a todos, abundantemente, y, sin reproche, y le será, dada, entonces, también la sabiduría, es, siguiendo, los pasos, de los apóstoles, Pablo dijo, sean imitadores, de mí, como yo, lo soy de Cristo, Pablo, no rezó, aves marías, a un muerto, Pablo, no mandó a rezar, tres aves marías, para perdón, de pecado, pero usted se sale, de la doctrina apostólica, está saliendo del tema, ok, voy al tema, voy al tema, voy al tema, regreso, al tema, toda religión, que no, persiste en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, si ustedes, no persisten en la, doctrina de Cristo, mis amigos, están, sin Dios, entonces, para estar con Dios, perseverar en la doctrina de Cristo, ahora, dice, porque me dice, que yo no tengo religión, y que me, y me acusó, algo que yo no dije, ok, 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 bien, si vas a Felipenses, uno, para, 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 deja recordar el versículo, porque este hombre, es estratega, se recuerda todo, yo me se me olvida, para, para, deja recordar el versículo, Felipenses, uno, siete, para, Felipenses, uno, siete, hasta el diecisiete, para como el, uno, catorce, no sé si me recordé, que dice ahí, Felipenses, uno, siete, como me es justo sentir esto, todo por otro, no, para, como, brínquate más, al diez, al diez, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, e, irreprensibles, para el día de Cristo, bien, pero, cuál es el versículo, donde dice, el apóstol Pablo, que muchos predican, no, 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 yo, yo no encuentro el versículo, si me, yo, a ver, cuál es el versículo, donde dice Pablo, que unos predican a Cristo, por envidia, a otros, por, por, pero, esto lo predicaba, estoy puesto, para la defensa del evangelio, donde está ese versículo, antesito de ahí, conforme a mí, anhelo, y esperanza, de que, en nada, seré avergonzado, antes bien, es el veinte, no, espera, es que se me olvidó el versículo, conforme a mí, anhelo, y esperanza, de que, en nada, seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora, también, será, magnificado, Cristo, en mi cuerpo, o por, o por vida, o por muerte, porque para mí, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir, es ganancia, déjame, encuentro el versículo, me das un segundo, este, simplemente, yo quiero decirle, a ustedes hermanos, que ustedes, están viendo, que el hermano, quiere salir del tema, y ustedes van a ver, que va a brincar, y va buscando, salirse del tema, pero yo, lo que quiero es, que él me muestre, donde dice, que puede interpretar, las escrituras, por su propia cuenta, me habló de Santiago, 1, 5, donde le dice, pida sabiduría, y sabiduría, no es interpretar, la Biblia, por su propia manera, sabiduría, es, el saber actuar, conforme a la voluntad, de Dios, pero no es, interpretar, las escrituras, que yo puedo agarrar, la Biblia, y la interpreto, a mi manera, porque yo tengo sabiduría, no es así, él no me puede mostrar, y buscará, todo el tiempo que quiera, buscará en la Biblia, por Google, y por todo lo que quiera, donde diga, que puede interpretar, la Biblia, por su propia cuenta, y no lo encontrará, y podrá brincando, para allí, brincando por allá, porque ese es el trabajo, de ellos, de brincar para allí, brincar para allá, para sembrar confusión, y engañar a la gente, vamos a oírlo, a ver si me va a encontrar, la cita, si le encuentran la cita, entonces mire, pero verán, que va a salir, con otra cosa, muy distinta, escuchen, no, si, escucha, está como, en felipenses, uno catorce, al diecisiete, uno catorce, al diecisiete, y la mayoría de los hermanos, para, para, ve para acá, porque no puedo moverme, como no, ellos tienen, él tiene ayudantes, yo no tengo ayudantes, no, yo, yo lo tengo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, en el señor, con mis prisiones, se atreven mucho más, a hablar la palabra, sin temor, algunos, a la verdad, predican a Cristo, por envidia, y contienda, pero otros, de buena voluntad, los unos, anuncian a Cristo, por contención, no sinceramente, pensando, añadir aflicción, a mis prisiones, pero, pero los otros, por amor, sabiendo, que estoy puesto, para la defensa, del evangelio, allí, miramos, que, que no es pecado, hablar la palabra de Dios, yo salí, del catolicismo romano, y, quiero encontrar, una congregación, donde hablen, la palabra verdadera, de Dios, porque me doy cuenta, que la, católica romana, no es de Cristo, es impostora, no, no se enojen, no se enojen, es que debemos hablar, debemos hablar, y si usurpa, como iglesia de Cristo, tú, solito, te refutaste, toda la predica, que le diste, porque no, son la iglesia de Cristo, o sea, todo que iba para ti, iba como iglesia de Cristo, siendo una iglesia, no de Cristo, es de Roma, la matriz está en Roma, ahora, donde, cuál es la iglesia de Cristo, donde, el tema no lo hemos terminado, el tema no lo hemos terminado, que saliste, que saliste, a ver, ahora, San Pablo, lo que está hablando, San Pablo, en, en, en filipenses, no dice, cada quien, puede interpretar, las escrituras, por su propia cuenta, eso, no lo dice, una cosa, es, interpretar, las escrituras, por su propia cuenta, como él lo hace, y otra cosa, es lo que Pablo, está diciendo, algunos predican, no dice, interpretan, las escrituras, por su propia cuenta, y eso es bueno, no, dice, algunos predican, a Cristo, si, lo predican, dice, dice, dice Pablo, para darme, para darme, mate a mí, lo predican, eh, sin, como dice, y, léalo de nuevo, algunos, a la verdad, predican a Cristo, por envidia, y con tienda, lo predican, por envidia, y con tienda, a ver, han visto, los grupos de apostolado, han visto, que a veces, se pelea, lo carismático, con los cursillistas, y entonces, va el cursillista, a predicar, para ganarle, al carismático, para que sufra, y el carismático, va, a ganarle, al cursillista, para hacer las cosas, mejor, por contienda, pero no están predicando, otra doctrina, pero no están interpretando, la Biblia, por su cuenta, el Pablo, está, renegando, de las contiendas, que hay en los grupos, que eso se da, por envidia, por contienda, porque quieren figurar, más que, porque quieren ser mejores, que, pero no habla, allí, lo que él dice, que puede interpretar, la Biblia, a su manera, yo, lo que le estoy preguntando, es, donde dice, que puede interpretar, la Biblia, a su manera, para yo creerle, lo que él interpreta, lo que él dice, si no me lo demuestra, es un mentiroso, y tiene que, comprueben, capítulo y versículo, si no me da capítulo y versículo, y esta es la última oportunidad, si no me da capítulo y versículo, no sigo hablando con usted, mi respeto. Ok, ¿quieres hablar el tema, si Pedro, fundó, las doctrinas, de Roma, de una vez? Si no quiere hablar, si no quiere hablar, con una condición, reconoce públicamente, que en la Biblia, no está, que usted puede interpretar, la Biblia, por su propia cuenta, y que nadie puede interpretar, la Biblia, por su propia cuenta, lo reconoce, o no lo reconoce, si lo reconoce, pasamos a otro tema, si no lo reconoce, usted vino a sabotearme, y entonces, queda tranquilo, no hay ningún problema, porque no busca la verdad, lo reconoce, o no lo reconoce. Ok, bien, el versículo, así no lo vas a encontrar, pero si encuentras, que si no perseveras, en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios, y no perseveran, en la doctrina de Cristo. Ok, vamos con el tema. No, no, hasta que usted no me diga, si lo acepta, no lo acepta, si usted me dice, yo no tengo citas, no tengo citas, estamos de acuerdo, si no, solamente dime, tiene citas, de que diga, que usted puede interpretar, porque es que, la mentira, grande, que usted trae aquí, es que usted es un hombre, inspirado por Dios, porque usted lee la Biblia, la interpreta a su manera, y no tiene ninguna iglesia, dame constancia bíblica, para yo, creerle, yo quiero creerle, pero no quiero creerle, a su palabra, quiero creerle, la palabra de Dios, si me lo comprueba, bien, y si no, entonces por favor, se sienta, que yo continúo, en mi trabajo. Ok, bien, 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 escúchame, escúchame, se me fueron las palabras, pero ya vienen, si tú me das una cita, ¿cuántos cabellos tenía Pedro en la cabeza? te doy esa cita. Gracias, 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 siempre, siempre, gracias, 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 no, tranquilo, tranquilo, con respeto, con respeto, con respeto, con respeto, con respeto y con amor, gracias, 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 este hermano, si no vino, alguien lo mandó, ese hermano, si no vino alguien nos mandó y estoy muy seguro que lo mandaron, no vino y vino a sabotearnos pero le dimos la oportunidad y le damos las gracias yo le doy las gracias querido hermano vamos ahora a lo que quieran así hacen cuando lo descubren ciertamente déjenlo tranquilo déjenlo tranquilo no, no, no déjelo tranquilo tranquilo a ver a ver querido hermano escuchenme algo escuchen escuchen hermano escuchen a ver mire déjeme déjeme yo hablar con el hermano déjeme mira hermanito mira hermanito querido mira hermanito mira hermanito yo quiero una cosa mira hermanito simplemente una cosa yo le di la oportunidad a usted de hablar usted no no la aprovechó bueno está bien le pido disculpas pero yo quiero una de dos o se sienta y escucha tranquilo o nos deja para nosotros seguir la enseñanza este porque necesitamos yo vengo de yo no me voy a perder el tiempo el tiempo es oro si se queda y le pido a los católicos y le pido a los católicos un poquito más respeto si le pido un poquito más respeto que aquí si él si él hace lo que hace lo estamos viendo y lo sabemos y nos damos cuenta pero tengamos respeto tengamos la capacidad de amar también a la persona que está equivocada con caridad tenemos que tener caridad él se va a despedir lo dejamos que se despida con amor con alegría despídese hermano y no se encadene si despídese me dio mucho gusto saludarles de verdad les amo les amo mucho no entramos en el tema ya ves me echaron fuera porque no entramos en el tema si Pedro fundó el catolicismo porque sería no lo sé entonces pues ya vemos que cuando uno va a exponer más allá y tú sabes que te pruebo que Pedro no fundó Roma pero me corriste entonces cuando uno va a exponer allá donde va a sacar la mentira te echan fuera mis amigos busquen de su redentor si mañana mueres a donde vas que el eterno les ilumine y a ti también predícalos la verdad no te asustan los truenos mi amigo gracias 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 ya 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 tranquilo ya no le hagan no le hagan no le hagan eso póngale la cámara póngale la cámara que se está despidiendo Pedro ponga la cámara ponga la cámara que lo está despidiendo listo está bien queridos hermanos yo solamente quiero que ustedes observen algo solamente quiero que ustedes observen algo este estos hermanos tienen la verdad porque no la aprovechan si observen algo le doy la oportunidad que él les hable a ustedes que les explique con claridad las cosas porque no aprovecha esa bella oportunidad que se le da si tiene la verdad porque no le pone él dice yo no pertenezco a ninguna iglesia yo puedo interpretar la escritura por mi cuenta yo tengo la iluminación pero me lo puede comprobar con la biblia no yo le comprobo que nadie nadie así dice nadie ni él ni nadie puede interpretar la biblia por su manera por su cuenta no quiere aceptar quiere saltar de un tema para otro quiere saltar de un tema para otro desde que llegó diciendo que lo quieren matar me van a matar me van a matar yo creo que él no vino creo que lo mandaron lo mandaron a sabotear y por eso con respeto y con amor le corté porque cuando la persona quiere entablar un diálogo verdadero pues no hay ningún problema pero él quería ir a payasear y bueno de todas maneras la palabra de Dios orará en él alguno que quiera hacer preguntas entonces venga haga la pregunta y le vamos a responder la pregunta buenas noches padre vengo de Turlock mi primera pregunta es que si porque la iglesia no no permite o no celebra misa para las personas que se suicidan antes no se hacía ahora en algunos lugares si se hace porque no se hacía antes no se hacía porque había que darle un escarmiento a la gente que era creyente y decía si usted se ahorca usted o usted se asesina usted se mata no le vamos a hacer misa para que se hacía para que la gente no lo hiciera para que la gente dijera no pues imagínese si no van a orar por mi entonces quien va a orar por mi si llego a caer en el purgatorio quien me va a ayudar ahora cuando ya la gente ya ha perdido mucho el temor y la fe entonces la iglesia permite celebrar la misa para que para pedir a Dios que le dé fortaleza a la familia que quedó herida y y que tenga misericordia si no se ha ganado el infierno y todavía está en el purgatorio que le eche la manita y otra pregunta es si el agua bendita tiene poder porque un sacerdote dijo que que el agua bendita no tenía poder porque lo invitaron a bendecir una casa y dijo que no se hacía que porque en esa casa iba a haber borracheras y no sé qué y que por eso no tenía no podía el sacerdote tiene razón si en la casa va a estar borrachera no debe bendecirlo porque que va a bendecir va a bendecir la borrachera que van a vivir allí una casa se bendice cuando la familia que va a estar allí quiere sacar todo lo satánico y quiere vivir con Dios entonces se bendice pero si ahí va a seguir borrachera para que va a perder el tiempo va a bendice en la casa y esa casa bendita va a ser profanada por alguien que va a venir a través del alcohol a profanarla dándole cabida al diablo entonces de que le sirvió a sacerdote bendecirla no se debe bendecir ahora que el agua bendita tiene poder vamos a ver si aclaramos los términos Dios es el que tiene todo el poder y Dios es el que obra cuando un agua se bendice esa agua se consagra a Dios y quien obra es Dios a través de esa agua el agua no tiene poder pero el poder lo tiene Dios y bendecir que es bendecir consagrar bendecir y consagrar esto para algunos protestantes por ejemplo dicen pero es que el agua no se bendice el agua ya es bendita entonces yo le pregunto porque cuando los protestantes nos ven a nosotros porque no dice Dios te bendiga porque el protestante le dice a su hijo Dios te bendiga es que no está bendito si ya está bendito porque lo bendice y no me puede decir que ese su hijo no está bendito a lo mejor diga pero es que usted cura usted no está bendito bueno a lo mejor yo no pero su hijo y usted bendice a su hijo la comida cuando se bendice no es que no sea bendita es consagrar esto a Dios y Dios entonces como eso está consagrado Dios obra con su poder y es todo padre y nomás quería decirle que ya me pasó lo que a Simeón ahora si ya puedo morir en paz porque mis ojos ya lo miraron venga donde está la otra la compañera aquí tenemos vamos a escuchar a esta hermana que nos van a contar algo muy importante bueno mi nombre es Elena y nada mi nombre es Elena y pues mucha gente me conoce y este yo era mormona duré era mormona duré 12 años siendo mormona y mi hermana me predicó la palabra de Dios y sé que está en la iglesia verdadera y hace una semana me acabo de ser católica nuevamente y lo único que les quiero decir es que sean fuertes con su testimonio y sean fuertes con el Espíritu Santo porque en verdad está la iglesia verdadera la iglesia de Jesucristo la iglesia de Dios muchas gracias bueno yo no tengo lo único que puedo decir es que yo empecé a conocer a aprender de la Biblia a través del padre Luis Toro por sus videos y pues siempre he sido católica pero tenía hambre de conocimiento y no lo encontraba en ninguna parte hasta empecé a ver los videos del padre Ernesto María Caro me encantan también y en busca de eso salió uno del padre Luis Toro el primero que vi fue el de los 10 pastores que mi hija y yo lo vimos todo y nos encantó y de ahí seguí ya sin parar todos los días padre todos los días los veo y este y entonces ya de ahí empecé a agarrar bases bien fundamentadas en la Biblia para explicarle a mi hermana que ella estaba en la iglesia equivocada y hasta en una ocasión se lo puse a ella y a su esposo el video que estuvo con un mormón ajá y le digo mira está ahí te va a explicar porque yo con las palabras que usaba se me hacía difícil hacerle entender cómo explicarle entonces se los puse y como que les quedó la la espinita pues no se convirtieron ahí por supuesto que no pero como usted dice o como dice la Biblia a la palabra de Dios penetra hasta en los huesos secos verdad o algo así entonces pues poco a poco y predicándole todo el tiempo cada vez que tenía oportunidad de hacerlo se lo hacía yo creo que hasta la enfadaba y rezando por ella también pidiéndole a Dios su esposo todavía no está aquí está ojalá que se convierta él quiere yo sé que él quiere y bueno pues eso es mi testimonio muy bien antes antes de pedirle debo decirle a los familiares que tienen algunos del miembro de la familia en la iglesia protestante que miren el ejemplo si se puede solamente hay que creer de que si se puede orar y predicarle la palabra de Dios miren que es importante compartir los videos Dios va orando solamente necesitamos queridos hermanos que le creamos a Dios que lo hagamos si se puede y con mucho gusto vamos a recibir a la iglesia de nuevo si hay otro hermano que haya sido protestante y que no lo haya recibido en la iglesia se acerca para hacer una vez una sola actividad de recibirlos en la iglesia si hay alguno que haya pertenecido a una secta y haya vuelto mi esposo sigue siendo mormón sigue siendo mormón y donde está hasta aquí bien le denme un aplauso al hermano su hijo también y también está aquí también está aquí de repente usted quisiera decir una palabrita quisiera decir o no quisiera decir alguna palabrita usted si solamente decirles gracias a todos por recibirnos otra vez y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en la iglesia que realmente gracias que dice su hijo no sabe él no sabe qué decir no bueno si no quieren decirlo se le respeta no hay problema se deja en libertad pero sigan trabajando sigan luchando hay algún otro hermano que no pertenezca a la iglesia católica o que pertenecía a una secta y ha vuelto a la iglesia pronto para recibirlo en la iglesia venga bueno buenas noches a todos mi nombre es José Méndez este mi pequeño testimonio es acerca de cómo esta persona vino aquí pensando que nosotros podemos hacer nuestra propia iglesia nosotros podemos interpretar las escrituras yo anduve como una oveja descargada también dejé la iglesia católica este a conveniencia tomaba lo que me importaba nada más en el caso la comunión si si lo tomamos muy importante pero la confesión dejé de creerla porque llegaban hermanos separados con las mismas ideas no tomes esto no tomes esto ve en contra también de María entonces a María la fui dejando también a un lado entonces con el tiempo de tanta confusión que ya no sabían ni lo que era un hermano carnal que aquí está también presente me dijo estás completamente confundido estás desviado te voy a recomendar unos videos para que encuentres un poquito de la verdad esta persona fue uno de los protestantes más grandes de Puerto Rico alguien lo va a conocer se llama Fernando Casanova ¿quién conoce a Fernando Casanova? gracias si lo conocen y empecé con los videos de Fernando Casanova y me empezó a interesar y él decía que teníamos los que estábamos fuera de la iglesia que regresábamos me interesó tanto que dije bueno ya había puntos como dijo puntos sobre la virgen y varios detallitos que me llamaron la atención entonces empecé a sentir esa esa emoción dije no, no, no creo que si estamos en lo correcto y entonces por último mi hermano me volvió a decir ¿sabes qué? si ya te empezó a interesar de nuevo la iglesia busca al padre toro y te va a gustar todavía más y gracias al padre toro estamos de regreso a casa completamente sin duda bendito sea Dios gracias para todo muchas gracias muchas gracias gracias hay algún otro hermano algún otro hermano que haya pertenecido a una secta la hermana nos dice como se llama a que secta pertenecía y como volvió mi nombre es Susana Rodarte y yo pertenecía a la iglesia gentil de Cristo donde pues se puede decir desgraciadamente cuando ellos me empezaron a hablar acerca de la Biblia en esos momentos estaba yo pasando por una etapa que no sabía qué hacer tenía mis tres hijos que sacarlos adelante sentía yo como apoyo de ellos y eso fue lo que me hizo que yo me hiciera con ellos que me bautizara con ellos pero siempre había como una espinita dentro de mí escuché al padre los de todos los hijos a través de la red pero ahora que escucho la radio católica cada vez que voy a mi trabajo como que hay siempre un mensaje para mí que tengo que estar en la verdadera iglesia que es la iglesia católica yo quiero que me reciban una vez más pido perdón por verme retirado hay otro hermano que ha pertenecido a una secta que ha vuelto a la iglesia usted usted no ven usted también vamos a dejarlo este primero o primero ella primero ella o primero él yo nada más les quiero decir que yo sí estaba confundida a mí me seguían mucho los cristianos los testigos de Jehová yo me iba para un lugar no les daba mi dirección pero ellos me encontraban y me decían y me decían quieres va y yo te llevo y yo decía yo tengo que ir a la clínica tenía mi niño recién nacido y me decía las testigos de Jehová pues yo te llevo y pues yo si las recibía por ignorancia no iba a la iglesia no iba a la misa y hasta la fecha yo una vez estaba este ahí en mi casa y recibía a los cristianos engañándome y si me mintieron muy feo muy mal y me decían yo traía el rosario de la Virgen María y me decían quítatelo me ponían la bolsa de la basura que lo echara y yo decía yo no y que esas imágenes no no las voy a tirar pero me decían la bolsa me ponían la bolsa que yo aventara el rosario y no lo hice pero hubo un día que ellos llegaron a mi casa nuevamente me leyeron la Biblia como dice el Padre me confundieron porque ellos a fuerzas me decían vente para acá y porque yo les decía a mis hermanos vamos a la oración la católica la misa vamos y yo llevaba y les decía a la gente vamos íbamos y ellos todo el tiempo estaban tras de mí tras de mí y yo sí tuve y sí me quería ir pero yo en un sueño me dijo Dios dice hay una sola iglesia hay un solo Dios como hay una sola iglesia católica y yo sentía yo lloré me deprimí lloraba tanto tanto porque yo sentía que yo no quería irme a otro lado y sentía el dolor de dejar a mi Madre María la Virgen y decía yo no, no, no me voy a ir y ahora yo les digo a mis hermanas y yo escucho al Padre Marcos Galvich a explicar la Biblia al sobrino del Padre Luis Toro a él y yo de hoy en adelante ya no tengo dudas de dónde quiero estar que es en mi iglesia católica la única y la verdadera y ya no me quiero ir muy bien con permiso buenas noches Padre Luis Toro primero que nada quiero agradecerle ayer tuve el honor y el placer de conocerlo y bueno pues simplemente quiero que ustedes todos ustedes me ayuden por favor a darle un fuerte un fuerte un fuerte aplauso a este sacerdote que la verdad desde mi testimonio de vida no he encontrado un sacerdote una persona que me haya esclarecido todas las dudas que yo adquirí durante mi estancia o mis visitas en iglesias protestantes en la iglesia en Rancho Córdoba yo nací en una iglesia en una familia católica por problemas familiares yo no tuve una familia unida fui hijo pues abandonado por mi padre ¿no? eso causó en mí muchas cosas internas que me llevó a caer al ateísmo yo fui ateo cuando llegué a este país a los 17 años busqué cosas del ocultismo empecé a indagar en lo que viene siendo mucha metafísica traté de iniciarme en cosas pues que no son de Dios y bueno después conocí una persona a una mujer que por medio de ella entré a una iglesia protestante y pues ahí fue mi mi caminar en eso ¿no? adquiere muchas dudas muchas interrogantes y bueno pues por la gracia de Dios actualmente tengo una familia y por por mi familia por mis niñas dije Iván tienes que hacer las cosas bien le pedí a Dios una oración digo señor mío mándame a la iglesia que tú quieras que esté yo todavía estaba en la duda de que en buscar una iglesia y bueno pues casualmente encontré un video de una una pastora una expastora bautista que por cierto ya se reunió con el padre Luis Toro él y su esposo ellos vivían en San Diego y desde ahí empecé a ver más y conocer más de los testimonios que personas que se han regresado a la iglesia solamente quiero pedir perdón disculpas públicamente por las herejías las blasfemias que llegué a decir en contra de la iglesia que la iglesia es una pues todo lo que dicen en otras iglesias ¿no? la iglesia es una la gran ramera la virgen o sea todo ese tipo de blasfemias pido perdón pido disculpas en frente de usted simplemente lo lo digo y lo dije desde la ignorancia digo porque es típico decir yo fui católico y cuando fui católico es algo típico cuando uno desconoce de su fe y bueno pues muchas gracias por todo y gracias por todo lo que la enseñanza que hicimos ya para venga venga acerquenme acá muy buenas noches acerquenme acá gracias ay estoy nerviosa buenas noches este yo por siete años fui a la iglesia para ir a sufrir por medio de la televisión después este estoy muy nerviosa recibí muchas ofensas porque decían qué estás haciendo en las iglesias cristianas iba a la iglesia católica igual seguía siendo criticada porque iba a la iglesia católica iba a la iglesia cristiana y hace poco estaba una persona que me dijo una palabra muy fuerte me la dijo y me estremeció me dijo ramera que porque yo andaba de iglesia en iglesia y yo no sabía en ese momento la palabra se me quedó en mi mente y llegué a la a la casa y agarré la biblia agarré google el facebook miré ahí dije que es esta palabra tan fuerte que me dijo en ese momento me dolió mucho y todavía le pedía yo al señor señor llévame a la iglesia que tú quieres para mí y fueron años que yo le pedía al señor que me mostrara donde me quería y yo todavía le sigo pidiendo al señor que me use que me muestre quiero servirle a él quiero buscar el verdadero camino quiero buscar la verdad pero también gracias a ellos supe lo que era el diezmo no ofrenda no limosna porque Dios no es limosna no necesita la limosna es una ofrenda gracias a ellos conocí la palabra del señor conocí lo que era la biblia que cosa que cuando era católica no lo conocía porque igual que todos que muchos católicos que estamos aquí nada más por costumbre y todavía me seguía aquí en mi cabeza diciendo busca la verdad busca y yo le seguía todavía diciendo al señor señor que quieras de mí donde tú me quieres y me pasó una cosa me pasó otra cosa y yo estaba con un pie aquí y un pie acá porque yo quería todavía ir a la iglesia cristiana porque me gusta porque predican la palabra de Dios y me pasaban cosas viene una hermana aquí gracias a ella me habló me dijo Irma busca los martes ve los martes después vuelvo otra vez me pasan otras cosas y vuelve otra persona y me pone al padre toro y ya está solo soñaba el padrecito yo decía hoy no otra vez otra vez con eso y volvía otra vez con los cristianos y yo quería yo tenía necesidad de la palabra decía de estar en mi casa haciendo el quehacer ay no mejor me voy a aprender de la palabra del señor eso era lo que yo buscaba aprender de la palabra del señor no nada más estar en la casa esta persona me manda los tíquetes que ya ya los compré pero no me decía si eran para mí era un mensaje que Dios quería que yo viniera aquí y gracias a esas personas apenas estoy soy honesta apenas estoy queriendo volver a tener ese amor con nuestra madre porque me la alejaron pero ahí siempre nos dijeron el respeto a la virgen a la madre de Dios pero no decían la virgen decían la madre de Dios y siempre me inculcaron ese respeto a la madre de Dios pero yo quiero volver a conocer a la madre nuestro señor Jesucristo y le pido voy el 12 de diciembre y le pido madre dame tu amor cuánto dolor ver cómo los lobos hieren las ovejas cómo llegan con tantas heridas y que los pastores que Dios nos ha dejado para guiar para vendar las heridas estemos tan distraídos en otras cosas y no nos importan las ovejas y el lobo hace y deshace con las ovejas qué triste hermano el corazón de Dios la iglesia sacó una carta que decía oh estaré pastores según mi corazón Dios quiere pastores según su corazón donde están los pastores de la iglesia que busquen la oveja escarriada que venden la herida de la que está ha sido golpeada maltratada que sanen las heridas cuánta falta hace quisiera que en este momento todos los sacerdotes y obispos vieran las heridas que dejan en el alma los protestantes en las ovejas de Cristo que no hagamos nada por ellas que Dios nos permita ver tanto dolor tantas heridas en el corazón en el alma de tantas personas que Dios te bendiga hermana vea el video de la Virgen María que grabamos ayer o antier que puede ayudar bastante quiero dar gracias a esta persona que gracias a ella que me puso ese video que Dios lo bendiga Buenas noches mi testimonio aún así verdad escuchaba los testimonios aquí quedaban con el padre y hasta un día que llegué a reflexionar dije yo también mi testimonio que mi conversión o el asegurarme de la iglesia católica fue gracias a él gracias a sus videos porque igual mis padres católicos de tradición se puede decir pero no me llevaban a la iglesia no nada verdad bauticé a mis hijas porque mi esposo fue el que insistió por mi suegra y yo le decía señor guíame guíame una persona hizo oración por mi y solo ella me dijo busca a Dios y de ahí empecé y le dije señor yo te estoy siguiendo a ti pero estoy como que tú estás allá y todo está oscuro no es como ir a tientas pero tú guíame a cuál es tu iglesia de tanta religión que hay yo no sé y en oración en oración le pedí al señor él me guió a la católica y como ya me habían metido lo de las imágenes y yo decía señor yo voy así escucho tu palabra pero yo de imágenes no verdad y poco a poco el señor me fue abriendo la mente los ojos y con las prédicas del padre y le dije escuché en una prédica que amar a mamita maría es un don que Dios nos tiene que dar porque le debemos de pedir a Dios y yo le pedí el don de amar a su madre y fue a través de un testimonio de otra persona que dijo la palabra mamita maría y esa palabra no puede salir de mi boca no puede parar de salir de mi boca porque para mí yo no puedo decir la virgen o la madre de Dios simplemente para mí es mamita maría y gracias gracias y que Dios los siga bendiciendo y jamás pensé estar aquí y dar mi testimonio gloria a Dios bien vamos ahora a recibir en la iglesia a estos hermanos el Papa Francisco me ha nombrado junto con el sacerdote más misionero de la misericordia para practicar la misericordia con aquellos que se han descarriado las ovejas descarriadas del pueblo de Israel y esa misericordia hay que practicarla la misericordia no es solamente ayudar a una persona materialmente que también es misericordia misericordia también es aquel que está equivocado obras de misericordia enseñar al que no sabe corregir al que se equivoca darle un consejo al que lo necesita obras de misericordia y como misionero de la misericordia de parte del Papa que me ha dado la autorización de representarlo donde vaya pues voy a recibir a estos hermanos en la iglesia tal como lo manda la iglesia haciendo la profesión de fe pero renunciando al diablo y de una manera especial al pecado de la apostasía en que ellos cayeron aquel que se sale de la iglesia se va a una secta comete el pecado de apostasía y es necesario que el mundo sepa que eso es un pecado por tanto les pregunto y ustedes también ustedes también deben responder porque somos un solo cuerpo pero sobre todo ustedes que van a volver a la iglesia háganlo con fe yo como sacerdote del Dios Santísimo lo recibo de parte de Cristo el Señor y del Papa que Jesús dejó como vicario en la tierra hermanos ustedes renuncian a Satanás a todas sus obras a todas sus seducciones renuncian al pecado de la apostasía creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la Comunión de los Santos en el Perdón de los Pecados creen en la Resurrección de los Muertos y en la Vida Eterna digan con alegría esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro Amén dice Jesús que cuando se encuentra la oveja que estaba perdida se lleva sobre sus hombros venda sus heridas y le dice a la gente hagamos una fiesta porque se había perdido la hemos encontrado estaba muerto y ha vuelto a la vida démosle pues un fuerte aplauso a estos hermanos bienvenidos a la Iglesia de Cristo una vez a la Iglesia de la Iglesia